Dime que más, lena que más Dame tu dirección exacta, dime dónde estás Voy a pasar a buscarte, vamos a darle atrás Dime que más, lena que más Dame tu dirección exacta, dime dónde estás Que voy a pasar a buscarte Vamos a darle atrás, oh, qué opinas Si hacemos todas estas tantas cosas, ¿qué no haces con él? Si tenemos sexo fuerte Y te hago mojar la cama del hotel Como un blon de ace Dile que lo nuestro no es de ahora Que nos comemos desde que cumpliste los 16 Que se quede friki, yo lo atendemos Siete lata, el coro a mil por hora cada que me ves Somos como Christian y Anastasia Tu eficacia más tu gracia siempre sabes bien qué hacer Oh my God, that was amazing Yeah, tu phone Me agregaste como configuración El credulo se la comió completa Dice que debe ser la nueva actualización Let's get it, nos lamentamos after Ay, minito, estoy fumándome un sour ¿Qué me hace ver más allá? ¿Qué me hace viajar al más allá? No, 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 no El novio ya la quiere pero ella no La llama mientras me la estoy follando Tú posando en fotos con mi glock No, 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 no El novio ya la quiere pero ella no La llama mientras me la estoy follando Tú posando en fotos con mi glock Mi glock peta Mejor háblale claro pa' que lo sepa Que no haga un paso en falso Que no invente y no se meta Que se siente y piense bien Yo soy mudo la que hable la vereta Se nota que tienes hilo La ruta doy es un mago y te lo meto por ley Follamos hasta no quedar más poses Ya en los minutos lo olvido como Germán Gualey Come close to me Me hizo una propuesta loca y accedí Le saqué una botella de Bailey Y me pide Hennessy Baby come close to me Me hizo una propuesta loca y accedí Claro que accedí Si los tríos me hacen feliz Que novia brother si tu novia es mía La tengo en cuera hablando de sexología Tu trabajo pa' cumplirle su capricho La llamé pa' que traigan panty con el eno Otro día en tu phone Me agregaste como configuración El crédulo se la comió completa Dice que debe ser la nueva actualización Let's get it Nos lamentamos after Ay mini Estoy fumándome un sour ¿Qué me hace ver más allá? ¿Qué me hace viajar al más allá? No, 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 no El novio ya la quiere pero ella no La llama mientras me la estoy follando Tú posando en fotos con mi Glock No, 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 no El novio ya la quiere pero ella no La llama mientras me la estoy follando Tú posando en fotos con mi Glock KVN Dun & Yash Dun & Yash 3A Hay mujeres que aman tanto pero tanto a su marido que Para no usarlos Utilizan en alguna otra ¡Suscríbete al canal!